El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ellos, Jesús les dijo, ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. El Señor inicia con sus discípulos un diálogo, haciéndoles una advertencia. Mas ellos, preocupados por la necesidad material del pan, no perciben ni captan la dirección que llevan las palabras de Jesús, por lo cual son recriminados. Hoy también nos está pidiendo Jesús guardarnos de esa levadura que hace fermentar la soberbia farisaica y el hedonismo herodiano. Y cabe la pregunta, ¿Qué tipo de levadura se encuentra generalmente en mis actos y actitudes? Puede ser aquella que contiene la fuerza del bien, del amor, de la virtud, o por el contrario, aquella que encierra el poder del pensamiento enjuiciador, de la convicción de superioridad o de la decisión de optar por el mal. Nos llama Jesucristo con su Evangelio a revisar el corazón y ver si lo estamos oxigenando con sencillez, humildad y disponibilidad al Espíritu Santo, o si por el contrario, se está anquilosando por el egoísmo que estamos almacenando. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor. El Evangelio del Día y Comentario El Evangelio del Día y Comentario El Evangelio del Día y Comentario